La vida es como el grajo Además voy a decir otra cosa, para animar un poquito, dentro de la frustración que tengo hoy con todos los españoles Me voy a gustar un poquito, con tu permiso Pues te voy a decir una cosa, el fútbol es uno de los pocos deportes que permite revanchas y venganzas cada tres días Está difícil, yo no tengo mucha fe esta vez, lo tengo que reconocer, pero esta camiseta tiene una estrella Y estos jugadores que hoy han estado horribles, entre ellos gente a los que yo admiro muchísimo O futbolistas y como personas, puede levantarse, aunque yo haría cambios Pero acordaros que el fútbol permite venganza y revancha cada tres días Vamos a ver si lo intentamos, por lo menos intentemoslo Por favor Por todos los que confiamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!